los pasos del bien una infancia feliz tarde de oro noche de luceros auras de el horizonte en ese lindo cielo brilla las estrellas son tus bellos sueños dulces apacibles como el mismo cielo surge la luz de ese amor de niños de esos bellos sueños acurrucados por los bellos momentos galopas entre los dulces sueños que esta noche y mañana siempre te espero mis lindos niños del mundo sois príncipe de los bellos poemas sentidos y admirados por todo lo que representáis calendario de un tiempo de sensaciones vividas por momento picotazos de ilusiones vosotros mis niños bailando nos atraes con tus bellos pensamientos besan tus poemas como si de un libro que escribes con tu voz y tus sentimientos y vuelan esas páginas hacia todos los hoy o estamos en estos versos escuchados con esos versos y abrazos que sentimos solo el tenerlos presente no hoy sino siempre nos quedamos en silencio y admirado niños de un mañana si dice mañana una vida mejor siempre hacia ello dan lo bonito que ellos nos van dando la inocencia sus caritas de felicidad hagamos un mundo mejor un mundo mejor para ello poema para el día del del niño 30 de abril en la voz de su autora maica romero